¿Alguna duda que somos los más grandes? Mirá lo que es eso. Mirá, aprendan. ¡Amargan! Carnaval toda la vida, es en él, es en la pasión. Si no te veo, se me parte el corazón. ¿Por qué será? Porque se siga toda la participación. ¿Por qué será? Que no sé, y disipó. Carnaval toda la vida.